Soy Daniel Svet, he hecho el Bootcamp de Ciberseguridad Full Star. Dime a Cristina que está ahí justo, que es una máquina, me lo recomendó. Además pregunté, tengo un amigo que está en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa de Ciberseguridad, le pasé un poco el temario y me dijo que estaba muy bien. Así que, bueno, teniendo dos criterios positivos, pues me parece buena idea de entrar en KeepCoding. Una pasada, destacar a los profesores, todos y cada uno de ellos, son un 10. O sea, lo recalco, lo subrayo, todos los profesores son un 10. Por su calidad, por lo que se esfuerzan, por lo que te enseñan, por la disponibilidad, por todo. A nivel profesional, admiración absoluta y cariño a muchos de ellos a nivel personal. Llevo a dos colegas, por los que he sufrido, llorado y reído, que son Javier y Arturo. Y me llevo muchos conocimientos, me llevo autoestima, autoestima de ser capaz de superar cualquier auditoría, cualquier cosa. Con nociones básicas de programación y unas nociones básicas de redes, se puede hacer, se puede hacer perfectamente. Eso es lo que le diría. Y le diría que si le gusta la divers seguridad, que sí o sí se apunta a un bootcamp. Porque este mundo es culturalmente muy cerrado. Es muy difícil tener un mentor, tener una ayuda constante, estable. Hacer un bootcamp te da un montón de información que tú no sabías que existía. Te da un montón de recursos de los cuales tú no serías capaz de llegar a eso.